Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Ministro del Interior lanzó clínica deportiva junto a Marcelo Salas en Imperial. Incendio afectó este viernes a bodega y supermercado de sector Estación en Temuco. Selección peruana realiza su segundo día de entrenamiento y sus hinchas lo alentaron con todo en la Ufro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las informaciones. Se lo contábamos en titulares. Una apretada agenda cumplió este viernes el ministro del Interior, Jorge Burgos, en la región. Junto al ex seleccionado nacional y goleador histórico Marcelo Salas, en la comuna de Nueva Imperial, inauguró una clínica deportiva que se replicará en varias comunas de la región para jóvenes. El ministro luego de esto también inauguró un retén de carabineros y también se reunió con el gobernador de Cautín y la gobernadora de Mayeco. Escuchemos a Marcelo Salas y también al ministro Burgos, quien da detalles del trabajo que realiza el gobierno en particular en el tema indígena. La situación que usted denomina como conflicto mapuche y que yo creo que es fundamentalmente un tema de carácter social, cultural, político, que requiere que Chile lo asuma, lo vamos a hacer escuchando en primer lugar y escuchando a las personas que conocen más. Y las personas que conocen más son las personas de esta región, las personas que tienen cargos como las personas que me acompañan, el intendente, el señor alcalde, los parlamentarios que me han acompañado, que conocen mucho más, a las comunidades, a las asociaciones empresariales, sindicales. Ese tema hay que enfrentarlo así. Más de 150 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Temuco trabajaron en la extinción de un incendio en el sector estación que afectó a una bodega y al supermercado Mayorista 10. Por causas que se investigan, el recinto comenzó a arder con material altamente combustible en su interior, por lo que el control de las llamas tardó varias horas. Un espeso humo en la bodega del supermercado Mayorista 10 de calle Mata con Lautaro movilizó hasta el sector estación al Cuerpo de Bomberos de Temuco casi en su totalidad. Al interior del recinto comenzaron a arder rápidamente productos inflamables, representando un inminente peligro para quienes a esa hora se encontraban en el lugar. Nos fijamos afuera nomás del humo que estaba saliendo porque en realidad no sabíamos qué estaba pasando y después nos enteramos que se estaba quemando el local. Llevo 14 años en este local y el hecho de mirar hacia allá y ver las llamas es impotencia total. Más de 150 bomberos apoyados con carros aljibe y una escala mecánica trabajaron para evitar la propagación de las llamas hacia negocios cercanos debido a la carga de material tóxico existente. Tenemos harta carga de combustible, cera, derivados del petróleo, lo que nos ha generado una alta temperatura. Estamos realizando ventilación, el techo de la primera bodega ya colapsó. Tengo prácticamente el Cuerpo de Bomberos en su totalidad trabajando en esta extinción. Sí tenemos problemas de agua. El fuego afectó además al supermercado dejando de brazos cruzados a trabajadores y empaques quienes con impotencia veían qué pasaba. Estaba adentro trabajando cuando de repente todos llegaron a decirnos que saliéramos rápido. Nosotros no sabíamos qué pasaba y después no enteramos que se estaba quemando el supermercado. Son niños que vienen del campo, niños que realmente necesitan trabajar. ¿Maloría estudiante? Son todos estudiantes y niños que ayudan en sus casas de bajos recursos. Debido a la magnitud del incendio, del que no se tiene claridad de cómo se habría originado, dos voluntarios resultaron lesionados y luego de varias horas llamas lograron ser controladas sin que se extendieran hacia los locales comerciales aledaños. Siempre en Copa América la selección peruana desarrolló su segundo día de entrenamiento y recibió el apoyo de la afición de su país que llegó hasta el complejo deportivo de la Universidad de la Frontera. Todo lo ocurrido en ese lugar lo vemos en el informe preparado por Claudio Arias. Es una oportunidad única, dicen estos hinchas, que desde temprano esperaron a su selección en su segundo día de entrenamiento en la Universidad de la Frontera. Jamás se imaginaron que tan lejos de su país, y estando en el sur de Chile, vieran a sus ídolos deportivos. Por supuesto, oriental a lo menos, estamos con la gaza, con la gaza de Perú. El primer partido que se viene el domingo, creo que jugamos con Brasil. Vamos a ver qué es lo que va, nosotros queremos siempre ganar a Brasil, pero a veces no se puede, ahora vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Claro, esperemos que ganen, ya que nos dan tiempo, una alegría, esperemos hoy que ganen. Yo vengo trabajando en Santiago, este año me tocó así de pura suerte venir a trabajar acá en un restaurante peruano, llamado Mistura Limeña, y muy contento, estamos todos con mis compatriotas, y alentar a Perú nomás, en las buenas y en las malas. Afectación ahí, un poco en el vecismo, en el partido. Sí, claro, pero siempre alentando a nuestros compatriotas, bueno, porque somos de ahí, y muy felices, porque imagínate, hemos venido a trabajar acá, y han venido ellos también a jugar acá, muy contentos. Aliento en todo momento de estos hinchas que residen en Temuco, y que han hecho de la capital regional su segundo hogar. Tiene que ir con los peruanos, pues hermano, porque somos acá, estamos como hermanos, y nos traemos muy bien, y ya pues Brasil es muchas veces campeón, tenemos que tumbarle de una vez a Brasil. Lo que tenemos que hacer es un apoyo a los peruanos para así llegar a la final y chocar Perú y Chile, y así Perú va a campeonar, pues la Copa América. Pero el entusiasmo no solo era de los hinchas, sino también de estos jóvenes deportistas ganadores de la Copa América Sub-12, organizada por la Seremi de Educación y que coronó a un combinado de Lautaro que representó a Jamaica en este certamen. Los menores tuvieron la oportunidad de estar con la selección peruana. Es una experiencia que a lo mejor no nos vamos a poder ver de nuevo, donde juegan en Europa y en esas partes. ¿Y le firmaron incluso el balón? Sí. ¿Quién te la firmó ahí? Jovín. Turno de entrar a ver los últimos 15 minutos de entrenamiento y con remates al arco, a distancia, encontramos a Guerrero, Pizarro y compañía. Estrategia que deberán emplear al máximo si quieren conseguir un buen resultado frente a Brasil. Viene buen ambiente, el equipo viene concentrado, viene bien. Y bueno, como te digo, esperemos hacer un buen partido el día domingo. Sabemos que Brasil es un rival favorito a ganar la Copa América, pero creo que dentro del campo nosotros tenemos que demostrar que somos un equipo que está hambriento de triunfo. El delantero actual del Corinthians y figura del Perú dejó en claro que no habrá trabajo específico para detener a Neymar y que se concentren en todo el equipo. Ningún trabajo específico, profesor Gareca, justamente hablamos de ese tema ayer. Nosotros jugamos contra la selección brasileña, no jugamos contra Neymar. Y bueno, creo que nosotros tenemos que estar concentrados en la selección brasileña y bueno, creo que todos los jugadores de la selección brasileña son importantes. Y bueno, esperemos, como te digo, hacer un gran partido el día domingo. La selección peruana volverá al trabajo físico en el Becker este sábado, cuando prueben el césped del estadio en lo que será su último trabajo oficial. Y conozcamos también las primeras impresiones de su técnico Ricardo Gareca, que por ahora solo ha agradecido el recibimiento de la gente, pero no ha nefosado cuál será su estrategia para enfrentar a Brasil. Muy bien, muy bien. ¿Les parece si hacemos un alto? Luego estamos con más informaciones acá en Ufro Noticias. Espérenos. Mi pasión siempre ha sido el contacto con la naturaleza, los animales, la ecología. Soy de aquellas que les interesa la conservación, la preservación, pero por sobre todo el respeto por nuestro medio ambiente, poder planificar, investigar y medir el impacto ambiental sobre los recursos naturales, en beneficio de nuestra gente y de los que vendrán. Por eso estoy aquí. Más pasión. Mejores profesionales. Estudia ingeniería en recursos naturales en una de las mejores universidades del país. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. El fútbol mundial es como un gran cuerpo humano. En algunas partes está el cerebro. En otras hay músculos. Y en otras, mucho pulmón. Pero América, América es el corazón. Un corazón que late fuerte cada cuatro años. Porque ese es el tiempo exacto que demora en recolectar toda la sangre. Sangre que viene desde todos los rincones de América. Apasionada. Única. Sangre que no se rinde. Sangre que logra levantar a cualquiera. Necesaria para recobrar el aliento. Sangre que también da vuelta al mundo. Y al hacerlo, da muchas vueltas más. Sangre que irriga las ligas de todo el mundo. Haciéndolas más calientes, más sabrosas, más latinas. Y toda esa sangre tiene un pacto inquebrantable con su corazón. Debe juntarse justo a tiempo. Cada cuatro años. Para juntos dar vida. A la fiesta de selecciones más antigua del fútbol mundial. Copa América Chile 2015. El corazón del fútbol. Aquí en el hogar de Cristo comemos todos los días. Algunos se comen hasta los dientes. ¿O no? ¿Y tú te comiste un payaso cabezón? Acá nos ponemos lindos. ¿O no lo es, Pip? ¿Vos, Polési? Tenemos la alegría. Nos falta tu apoyo. Ayúdanos a que Chile no deje de sonreír. Hogar de Cristo. Este domingo se disputará el primer partido de la Copa América en Temuco. El que enfrentará a la verde-amarela con la selección del RIMAC. Los brasileños confían en dejar atrás el resultado obtenido en el Mundial, donde perdieron por 7 a 1 contra Alemania. Y esperan coronarse como los campeones de la Copa América. Con máxima seguridad, Temuco se prepara para recibir a los pentacampeones, quienes llegarán dentro de las próximas horas para este domingo enfrentar a la selección de Perú en el estadio German Becker. La Copa América podría ser la revancha de la verde-amarela para dejar en el olvido el 7 a 1 frente a Alemania en el pasado mundial. Tanto es el amor por la camiseta que los periodistas brasileños viajaron en masa a la Araucanía para apoyar a Neymar, David Luiz, Jefferson, Dani Alves, Luis Gustavo y toda la selección, que promete dejarlo todo en la cancha de la mano del nuevo técnico. El Scrat se concentrará en el Hotel Dreams de Temuco, donde dos pisos fueron destinados de forma exclusiva para el plantel. Nuestro departamento de seguridad como Dreams ya está completamente alineado y coordinado con el jefe de seguridad de las distintas delegaciones. Nuestras instalaciones están diseñadas para que ellos tengan el mayor confort dentro de los ingresos, salones y accesos del hotel. Impresionados con la organización del evento deportivo del año, los brasileños confían en llegar a la final y no descartan enfrentar a Chile, ya que reconocen, cuentan con jugadores de primera categoría como el Niño Maravilla. Chile también sofreó un poco, pero ahora la tendencia es que melhore. Veo la equipe de Chile con Vidal, Sanchez, Valdivia, Arangues, una generación con mucha calidad y que tiene la chance real de conquistar por primera vez la Copa América. Con la alegría que los caracteriza, hinchas y periodistas esperan con ansias este domingo donde peruanos y brasileños jugarán el primer partido en Temuco de la Copa América. A dos días del primer encuentro de la Copa América, la colonia peruana ya está preparando todo para este encuentro con Brasil. Por su parte, los colombianos con entrada en mano esperan el evento futbolero del próximo 21 de junio. Un equipo de Ufron Noticias compartió junto a los hinchas quienes además entregaron detalles sobre su estadía y situaciones de xenofobia que les ha tocado vivir. La Copa América ya se vive en Temuco. Así lo demostraron estas hinchas colombianas quienes a pesar de que su selección juega la próxima semana, ya se encuentran preparadas para alentar a su equipo. Si hasta Matías con solo cuatro años, con su camiseta puesta, apoya a su país. No es que Colombia se va a ganar la Copa América. Eso no lo duden. No, yo voy a estar allá del estadio con mi bandera apoyando a mi selección. Pero igual mis compatriotas también se van a reunir igual y después donde estén ellos ya vamos a llegar todos a reunirnos. Así que se está buscando el sitio a ver dónde nos vamos a reunir. Es que la Copa es de Colombia. Respetando a los demás equipos, la Copa va a ser de Colombia. Y Perú no se queda atrás, con la novia de la selección, quien en los últimos días ha recorrido varios puntos de Temuco, encantando con su simpatía y atributos femeninos. Con mucho optimismo para mi selección y vamos a darle mucho apoyo a Perú. A pesar del frío que hace aquí, pero bueno, estamos dando todo por la selección y contenta y muy agradecida con la gente de Temuco. Sin embargo, no todo ha sido fácil. Sara asegura que desde que llegó a Chile ha vivido momentos de alegría como también de discriminación. Pero que a pesar de todo, los más de tres años en Temuco le han permitido familiarizarse con las costumbres de la Araucanía. La mayoría de los chilenos nos han acogido en buena forma, pero no se puede dejar de reconocer que han habido casos donde se ha notado xenofobia, se han notado casos fuertes donde, bueno, no ha sido muy afable. Antoni destacó el cariño de los temuquenses a la colonia peruana. Sin embargo, confirmó que muchos de sus compatriotas han sufrido la xenofobia de los chilenos, especialmente en la capital nacional. Mira, yo siempre he dicho que he tenido la suerte de llegar directamente a Temuco. Ya, tengo muchas amistades peruanas que llegaron a Santiago y lamentablemente los trataron mal. Yo he tenido la oportunidad de llegar a Temuco y en Temuco sentí bastante calidez. Frente a estos hechos, se llevó a cabo esta actividad, donde autoridades hicieron un llamado al respeto, a la buena convivencia y el buen trato a los hinchas y turistas que visiten nuestra región. Queremos hacer un llamado a la convivencia, a la hermandad, a reconocer nuestras identidades culturalmente y sobre todo a presentar la riqueza patrimonial que yo tanto lo he enfatizado porque realmente somos una región que tiene unas características que son únicas, es muy original. En el ambiente futbolero, la municipalidad de Temuco regaló estos tickets de viaje a brasileños, colombianos y peruanos, extranjeros que no podían contener su felicidad de poder viajar a sus países de origen y ver a sus familias. Muy emocionada por esta oportunidad que me da de poder ir a mi país y doy gracias a Alán y a la municipalidad por esta oportunidad. Hoy lo recibo así con mucha alegría porque la verdad es que hace un año y cuatro meses que vivo acá en Temuco y no tenía ninguna expectativa de volver a Brasil este año. Este domingo la fiesta del fútbol se vivirá en Temuco, cuando el Germán Becker inaugure sus remodeladas instalaciones para protagonizar el encuentro de Perú y Brasil en la Copa América Chile 2015. La Asociación de Sostenedores Mapuche se encuentra a la espera que el Ministro o Ministerio de Educación realice la consulta respectiva sobre la reforma educacional, la que aseguran afectaría directamente a los establecimientos educacionales rurales e indígenas de la región y también del país. Esta y otras noticias las revisamos en el siguiente resumen. Un plazo de 10 días se entregó la Corte Suprema al Ministerio de Educación para que responda a la Asociación de Sostenedores Mapuche las consultas sobre la reforma educacional, proyecto de ley del que no está de acuerdo Soma, ya que aseguran que se vulneró la igualdad ante la ley al no incluirlos en este proceso, que estiman no está pensado para las comunidades indígenas de la región y del país. Representantes de esta asociación señalaron que cualquier modificación que afecta a los pueblos originarios debe establecerse a través de una consulta respectiva, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. Bueno, el Convenio 169 obliga a que se realice la consulta y lamentablemente el Ministerio de Educación no lo hizo y hoy día vamos a tener que realizarlo porque efectivamente cuando se afecta la educación o el trabajo de los pueblos originarios, de acuerdo al Convenio 169, los estados están obligados a realizar esta consulta. Una demanda civil en contra del director nacional de la CONADI, Alberto Pizarro Chañilao, busca dejar sin efecto la resolución que ordenó la compra de terrenos colindantes con el aeropuerto de la Araucanía y el pago por más de 11.000 millones de pesos al empresario Carlos Heller. Según detalló el abogado representante de las familias que no fueron beneficiadas, la acción busca la anulación de los documentos ya que asegura existen vicios en el proceso. Dentro de las diligencias, el cuestionado director podría ser citado a declarar. Lo que se busca efectivamente es que se declare por parte de los tribunales una unidad de derecho público de esta y por tanto que se vuelva a foja cero en las ventas que se ha realizado de la compra de CONADI para esta familia de parte de don Carlos Heller. Diez contenedores se instalarán en el marco de la Copa América para la recuperación de envases de bebidas y jugos para el correcto reciclaje de estos materiales, los cuales se verán incrementados por la fiesta futbolera de Sudamérica. La capital regional genera cerca de 120.000 toneladas al año en residuos domiciliarios, de los cuales un 2,7% corresponden a elementos plásticos. En torno a estas cifras se espera que los vecinos y turistas utilicen estos receptáculos propiciados en el sector del mundialista Pablo Neruda. Esto forma parte de una campaña que la Fundación Converge y la Municipalidad de Temuco tienen ya hace algún tiempo y donde pueden disponer allí este tipo de residuos, los PET, que permiten posteriormente hacer procesos de reciclaje de estos envases. Recordemos que dentro de este periodo de Copa América nosotros hemos estimado que se van a emitir cerca de 2 toneladas adicionales de basura. Vamos a revisar el pronóstico del tiempo de inmediato porque en las próximas 48 horas habrá mucho frío, tal vez algo de lluvia, lo sabemos de inmediato. Revisemos. Revisemos. Muy bien, dejamos hasta aquí la entrega informativa. Recuerde el fútbol del domingo, 18, 30 horas. Llegar con tiempo ya no es como un partido de ni siquiera la alta convocatoria de Deportes Temuco en sus mejores tiempos. Es mucho más que eso. En la cancha, por ejemplo, el equipo de Brasil tendrá, no sé, habrá más de mil millones de dólares en piernas, en cuerpos. Por lo tanto, la seguridad de todo aquello va a revestir un sacrificio especial de todos nosotros, sobre todo en no atochar las entradas. Llegar con bastante tiempo, las puertas estarán abiertas varias horas antes y entonces a tomar paciencia, a ir bien abrigados, a no llevar elementos que no sean celular y cámara fotográfica, prácticamente es lo único que se puede entrar. Lo único que no le van a quitar, cuidado con el termo con café y esas cosas, olvide, lo mejor déjelo en casa. Que disfrutemos de esta hermosa fiesta, el llamado es a prender las estufas después de las 8 y media. Está bien, como sociedad aportemos, después de las 8 y media. Espero, a contar del lunes siguiente, que termine esta Copa América en la región de la Araucanía, que las autoridades se pongan a trabajar en buscar soluciones para esta contaminación. Porque no puede ser meter la basura debajo de la alfombra por esta cita del planeta, cita del continente mundial en términos de los equipos que vienen y después seguir con el mismo problema por todo el tiempo, sobre todo afectando a tantos niños y a nuestra tercera edad, tercera juventud también. Gracias por su sintonía. Que descanse. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias.